Nuestra comunidad, Disfrutando tu Porvenir, continúa trabajando de la mano con los pensionados. En esta oportunidad, actualizándolos en el manejo de redes sociales, con el fin de disfrutar de las ventajas de estar en contacto con sus seres queridos y con otros pensionados. Uno a veces no sabría manejar las redes sociales y eso es maravilloso que porvenir realmente nos salga yo en esa parte. Aprendí muchísimas cosas que no sabía, de pronto yo manejaba el Face, pero cosas de manejar mi perfil o manejar por ejemplo el WhatsApp, muy poquito. También fue un momento para incorporarlos a nuestro grupo de la comunidad en WhatsApp y presentarles el programa de inclusión productiva, que ofrece una alternativa de ingresos adicionales a través del conocimiento y las experiencias adquiridas a lo largo de sus años, conectándolo con programas de formación. Es la primera vez que vengo y me pareció que es bien importante que sigamos activos. Es muy halagador que uno se sienta en estos recintos aprendiendo y teniendo la mente más despejada de lo que uno hizo y lo que está aprendiendo hoy en día. Juntos, seguimos compartiendo este nuevo momento de vida.